Aprueban diputados honorenses enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de decreto con el objetivo de reformar la Ley General de Salud en materia de donaciones y con ello lograr la operación de la donación tácita y eliminar la condicionante de los familiares para quien no expresó su negativa en vida. Se tiene que reformar primero la Ley General de Salud que es federal y en el Congreso de la Unión se tiene que votar pero también vamos a mandar esta iniciativa de decreto a los diferentes congresos de los estados. Para que si están de acuerdo, pues si van a votarse y así se hace más apoyo para reformar la Ley General de Salud que es lo que se busca, pues si fue reformando la Ley General de Salud, entonces bajaría para reformar todas las leyes de cada entidad y precisamente sería muy bueno puesto que se implementaría la donación de órganos y se salvarían muchísimas vidas. La iniciativa fue enviada por el titular del Ejecutivo en el Estado, cuyo propósito es ampliar las expectativas sobre la donación de órganos para brindar una esperanza de vida a muchos pacientes que están en espera de un órgano. Actualmente se establece que la donación se hará siempre y cuando se obtenga el consentimiento de los familiares. Con esta reforma habrá muchos más beneficios. Aunque tu esposo, tu madre, la persona más allegada a ti que tenga derecho, vamos a decir, hasta cierto punto de tu cuerpo, no esté de acuerdo, se tiene que, por ley, se va a utilizar lo que sirva, vamos a decir, para dar vida. La necesidad es muy grande de la donación, así es. Cifras exactamente no te puedo dar, pero sí, sí es muy grande, se harían muchísimas vidas porque nosotros no tenemos la conciencia de la donación. Como que nos da miedo, dicen, ¿y qué me van a hacer? Y hay, qué miedo que mi cuerpo, ¿dónde va a quedar? Realmente si lo vemos de otro punto de vista, vamos a seguir, a trascender, a seguir viviendo a través de otras personas. Brenda Hernández, Noticias Telemax. Noticias Telemax